Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión vamos a tratar otro tema que es la estrongiloidiasis. Esta parasitosis es importante junto con la ascariasis, tricocefalosis y uncinariasis, puesto que todos estos pertenecen a un grupo llamado nematodos intestinales. Estos van a tener en común que van a ser transmitidos por la tierra, por lo tanto van a ser de importancia en las zonas de países que tengan un clima tropical. Entonces, la estrongiloidiasis va a predominar sobre todo en los países con climas tropicales. Sin embargo, también se han encontrado casos en otras regiones del mundo. Esto es debido a una característica especial del parásito que consiste en una reproducción dentro del intestino, es decir, que no necesita de una reinfección externa. Entonces, algunas personas que han adquirido la parasitosis en los países tropicales y se han trasladado a otros lugares donde no existe, pudieran conservar los parásitos por muchos años, puesto que los parásitos que habitan en la tierra pueden formar generaciones de gusanos de vida libre y mantener infectada una zona determinada por mucho tiempo. El mecanismo de infección con estrongiloides consiste en la penetración de la piel por las larvas de tipo filagriforme. Por lo tanto, la población más afectada es la que vive en zonas rurales y que no usen un calzado adecuado. Pues bueno, entonces vamos a ver ahora lo que es el agente etiológico. Y para comenzar esta parte hay que tener bien claro unas cosas. Que van a existir varias especies de estrongiloides. Sin embargo, clínicamente, el estrongiloides estercoralis va a tener una relevancia clínica y geográfica más importante en comparación de otros tipos como el estrongiloides folleborni y el estrongiloides papilotus. Dicho esto, esta exposición se va a centrar sobre todo en estrongiloides estercoralis. Pues bien, este va a ser un parásito que vive en el interior de la mucosa del intestino delgado, principalmente en las áreas del duodeno y el yeyuno. Para este caso del estrongiloides, la hembra es la de mayor relevancia, puesto que tiene la capacidad de autofecundarse. Es así que puede vivir en el intestino hasta 5 años y puede causar ciclos de reinfección. Si hablamos un poco de su morfología, la hembra parásita va a ser filiforme y transparente. Mide 2 milímetros de largo por 50 milímetros de diámetro. El esófago es cilíndrico y ocupa el tercio anterior del cuerpo. Si hablamos de los huevos que produce la hembra, estos van a ser muy similares a los de usinaria, que van a medir entre 55 micras de largo por 35 micras de ancho. Tiene una cáscara delgada y transparente. Y dentro de estos huevos están desarrollándose las larvas de tipo rhabditiformes, que son las primeras formas larvarias del ciclo de vida. Pero esto lo vamos a ver después. Entonces, los huevos van a llegar a eclosionar en la mucosa intestinal y van a dar origen a la primera forma larvaria, la cual es llamada rhabditiforme. Esta va a salir a la luz del intestino delgado y va a ser arrastrado con el contenido intestinal, de tal manera que va a ser eliminado al exterior junto con las bacterias fecales. En la tierra, estas larvas van a transformarse a unas formas más alargadas que vienen a ser las infectantes, llamadas filariformes. Dicho esto, vamos a describir un poco cómo son las larvas rhabditiformes y filariformes. Las rhabditiformes van a ser móviles, van a medir 250 micras de longitud por 15 micras de diámetro. Su extremo anterior es romo con cavidad bucal corta. El esófago va a tener tres partes, el cuerpo, itzmo y bulbo. El intestino va a terminar en el ano, en el extremo posterior, y también tiene un primordio genital grande en forma de media luna, más posterior a la mitad del cuerpo. En el caso de la larva filariforme, esta también va a ser muy móvil y sus medidas en promedio son 600 micras de largo por 25 micras de diámetro. En esta, no se observa la cavidad bucal. En su parte anterior va a tener un estilete. En el caso del esófago, este es largo y llega hasta la parte media del parásito. Su extremo posterior termina en una muesca, lo cual va a constituir la principal diferencia. Ahora vamos a pasar a la explicación del ciclo de vida, y aquí tenemos que hacer hincapié en la evolución de las larvas rhabditiformes, puesto que para ellas tienen tres posibilidades. La primera es que se transformen en filariformes infectantes en la tierra. La segunda es de que se vuelvan en gusanos de vida libre. Y la tercera es que se transformen en infectantes, o sea, larvas filariformes, pero dentro del intestino del mismo huésped. Estas tres diferencias son aquellas que muestran estos parásitos y dan origen a tres formas de ciclo de vida, que son el ciclo directo, ciclo indirecto y el ciclo de autoinfección. Pues bueno, vamos a hablar del ciclo directo. Este va a comenzar cuando luego de tres o cuatro semanas de la infección, las larvas de tipo rhabditiformes van a salir con las materias fecales. Al llegar al suelo, estas larvas se van a alimentar y se van a transformar en formas filariformes. Este tipo va a permanecer en la parte más superficial del suelo, esperando el contacto con la piel. Pues a través de este contacto van a llegar a infectar al hombre y van a buscar los capilares, van a ir por la circulación hacia el corazón derecho, luego van a llegar a los pulmones, van a romper la pared del albiolo, finalmente se dirigen a las vías aéreas, ascienden por los bronquiolos, bronquios, tráquea y laringe, finalmente llegarán a la faringe y van a ser allí deglutidas. Luego van a pasar al intestino delgado, van a penetrar la mucosa y se van a convertir en parásitos hembra adultos. Todo esto sucederá en aproximadamente un mes. Entonces, esa es la primera forma de infección. Bueno, ahora vamos a hablar del ciclo indirecto. Esta va a incluir a estrogiloides de vida libre, quiere decir que van a ser un tipo de parásito que va a tener una existencia indefinida en la tierra, o sea que se pueden reproducir allí y seguir su vida normalmente. Pero lo que pasa es que cuando las larvas rafditiformes salen en las materias fecales, hay algunas que van a estar destinadas genéticamente a transformarse en este tipo de larvas que se mantengan en la tierra. Es así como tanto macho y hembra pueden copular y dar origen a huevos para producir larvas de tipo rafditiformes y continuar la existencia en la tierra. Sin embargo, algunas de estas larvas pueden transformarse en filariformes y comportarse como si fuera un ciclo directo, es decir, esperar a que una persona descalza pise las tierras lodosas y que de esta forma pueda llegar a la circulación. Bueno, finalmente tenemos el ciclo de autoinfección, y como su nombre lo indica, esta va a suceder en el mismo cuerpo del individuo, y pues va a consistir en que las larvas rafditiformes se van a transformar a larvas filariformes en el intestino delgado, de tal manera que van a penetrar la mucosa intestinal y van a llegar a la circulación nuevamente, van a continuar su recorrido, al igual como lo hicieron en el ciclo directo. Este ciclo de autoinfección es muy importante, porque va a permitir estadios de hiperinfección, que sobre todo van a afectar a aquellas personas que se encuentren inmunitariamente deprimidas. Lo segundo que puede causar es la persistencia de la infección, puesto que con estas reinfecciones internas puede hacer que el parásito viva muchos años dentro del organismo. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la patología y patogenia. Aquí vamos a tener en cuenta la invasión a distintos órganos del cuerpo. Primeramente puede haber la invasión de la piel, que es la clásica que hemos descrito cuando las larvas penetran la planta de los pies. Lo que sucede aquí es que el parásito puede originar primeramente una inflamación con eritema, puede haber exudación y prurito, y estos se pueden infectar secundariamente. Otra forma de invasión va a ser aquella que ocurra en los pulmones. Aquí, como hemos descrito, puede haber una lesión, puesto que se perfora los alveolos pulmonares. Se produce hemorragia e inflamación local. Y en casos más severos se va a producir bronconeumonía y broncospasmo, además de asma. Otra forma es que la invasión sea de manera intestinal, donde las hembras parásitas van a penetrar la mucosa y van a producir inflamación, y esta inflamación va a estar acorde con el número de parásitos. Es decir, si es que hay un parasitismo intenso, puede ocurrir incluso ulceraciones, además de no solamente localizarse los parásitos en el intestino delgado, sino también llegar hasta el intestino grueso. Sin embargo, las lesiones con mayor frecuencia van a darse en el duodeno y el ayuno, que pertenecen al intestino delgado. Cuando estas infecciones son más severas, el paso de las bacterias a la circulación va a ser inevitable y puede producirse una septicemia. Luego, tenemos la invasión hacia otras vísceras, que va a ser una forma de invasión a diferentes sitios que no sean el intestino, como por ejemplo los ganglios linfáticos, el pulmón, hígado, y puede llegar hasta el cerebro. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las manifestaciones clínicas y hacer una distinción entre los pacientes inmunocompetentes y los inmunodeficientes. Pero, generalmente, la mayoría de los casos de estrogiloides en personas inmunocompetentes no presentan sintomatología. La eosinofilia también es con frecuencia un signo que nos va a orientar para el diagnóstico de esta parasitosis. Pues bueno, en los pacientes inmunocompetentes, las lesiones cutáneas pueden consistir en una dermatitis pruriginosa, que la parte más afectada va a ser sobre todo los pies. Aquí podremos observar el punto de entrada de la larva, que va a ser un punto eritematoso, bien localizado, y que va a tener un exudado líquido ceroso. En este punto, debido al rascado y a la fácil contaminación, puede producirse una infección bacteriana secundaria. Otra cosa que podemos observar aquí es que las larvas pudieran haber migrado en la subepidermis y haber formado unos canales de forma sinuosa que se pueden observar a simple vista, lo cual se denomina larva currents. Bueno, como segundo punto, podemos ver que van a haber lesiones en el pulmón. Y esto es ya más que todo por lo descrito anteriormente, ¿no? Por su paso de los pulmones, la ruptura de los alveolos, y todos los cuadros que van a originar allí, que van a tener como síntoma la tos seca y la elevación leve de la temperatura. Además de que se va a acompañar de eucinofilia y de bronquitis. Como tercer punto, tenemos que ver la forma intestinal crónica. Aquí van a surgir síntomas a nivel del odeno o el yeyuno. Va a haber un dolor epigástrico y sensación de punzada o de ardor. Además, puede surgir náuseas, vómitos, anorexia y diarrea. En el caso de esta diarrea, puede ser acuosa y abundante, y a veces pudiera alternarse con ciclos de constipación. A todo esto es importante también que la intensidad de los síntomas va a estar en proporción al número de parásitos existentes. Bueno, ya pasando ahora a los pacientes inmunodeficientes, en estos van a ocurrir casos más graves, puesto que se van a diseminar los parásitos hacia otras vísceras. Va a haber un ciclo de auto-hiperinfección, que va a originar unos síndromes, primeramente el síndrome pulmonar, que va a ser mucho más grave que los inmunocompetentes, puesto que los parásitos van a permanecer mucho más tiempo en el pulmón y pueden desarrollar su forma adulta allí, causando síntomas como bronquitis, bronconeumonía, disnia, hemoptisis, y también una intensa espectoración. Además, que en estos casos va a ser común la infección bacteriana secundaria, que va a agravar los síntomas con septicemia, y además, si es que se han utilizado corticosteroides, va a ser mucho más intenso esto. Luego, además, en estos inmunodeprimidos, podemos ver el síndrome gastrointestinal, esto con la invasión masiva del intestino delgado, grueso y el estómago, donde habrán síntomas digestivos, como por ejemplo el dolor abdominal, la diarrea, la anorexia, náuseas y el vómito. Además, en algunos casos pudiera darse el hilo paralítico, obstrucción intestinal, hemorragias, además que en otros casos se observa también la peritonitis, con un cuadro clínico de abdomen agudo. Y bueno, en las otras vísceras, vamos a ver que en los casos de hiperinfección, en los inmunodeficientes, se va a producir una sintomatología propia de la víscera infectada, ya sea riñón, corazón, páncreas, paratiroides, próstata y cerebro. Bueno, si hablamos un poco de las causas que predisponen a una hiperinfección, estas pueden llegar a ser diferentes. En este caso, lo que puede disminuir la inmunidad, pueden ser los medicamentos, como los corticosteroides, también pueden ser los agentes citotóxicos y medicamentos inmunosupresores en trasplantes. Otra puede ser las enfermedades que causan inmunodeficiencias, como puede ser la leucemia, enfermedad de Hawking, linfomas y carcinomas. Bueno, ahora vamos a describir aspectos de la inmunidad, y es que con la localización tisular de los stronghiloides, va a ocurrir en los tejidos una respuesta inflamatoria que va a aumentar los eusinófilos periféricos y también va a haber una elevación de la inmunoglobulina E. Esto va a ser en los pacientes inmunocompetentes. Pero en el caso de los pacientes inmunodeficientes, aquí va a ocurrir otra situación diferente, que va a ser la disminución de los niveles de inmunoglobulina E, va a haber un bajo recuento de los eusinófilos en la sangre, y esto es muy importante porque se cree que los eusinófilos y la inmunoglobulina E es necesaria para prevenir la diseminación de las larvas de stronghiloides, lo que podría explicar los casos de hiperinfección. Bueno, ahora pasando al diagnóstico, vamos a ver que clínicamente puede sospecharse de esta parasitosis cuando se presenten síntomas de duodenitis con dolor en el epigastrio asociado a la elevación de eusinofilia circulante. Tener en cuenta también que en los pacientes inmunodeficientes la eusinofilia pudiera no estar elevada. A todo esto, el método más utilizado para confirmar el diagnóstico es el hallazgo de las larvas en la materia fecal. También podríamos analizar el líquido duodenal, el esputo o en los tejidos. De esto deriva hacer exámenes coprológicos con estudios seriados de materias fecales. Bueno, otra forma que nos ayuda es analizar el contenido duodenal, puesto que en el material duodenal aspirado con sonda puede encontrarse larvas al examen microscopio. También puede hacernos útil el uso del enterotest. Cabe aclarar que estos exámenes de contenido duodenal se pueden justificar en casos si los exámenes con materias fecales son negativos. Luego tenemos la endoscopía y biopsia, en los cuales podemos hacer una observación endoscópica que va a revelar alteraciones en la mucosa duodenal, que puede ser edema, decoloración, puede haber manchas eritematosas y hemorragias. Y con la biopsia se puede revelar no solamente la presencia de larvas, sino también de huevos y parásitos adultos. Luego podemos ayudarnos también del esputo, en los cuales se va a ver más evidente aquellos que tengan una diseminación pulmonar. El examen del esputo en fresco o con lugol muestra las larvas móviles que se puede preparar con coloraciones de Graham o Sill-Nielsen. También tendríamos a los métodos inmunológicos donde el más útil es el ELISA en suero. Pero también se puede utilizar otros como la inmunofluorescencia indirecta, el Western Blot y la hemaglutinización indirecta. Finalmente en el tratamiento tenemos que saber que en todo caso de estrangiloidiasis se va a requerir tratamiento y corroborar la curación. Esto es importante para prevenir los ciclos de autoinfección. Pero bueno, el tratamiento de elección viene a ser la ivermectina con dosis de 200 microgramos por cada kilo en una sola toma durante dos días. Como segunda opción tenemos al Tiavendazol, el cual se da 25 miligramos por kilo por día durante tres días. Sin embargo, en casos graves de autoinfección se puede dar hasta 50 miligramos por kilo por día por diez días o más si es que es necesario. También es importante mencionar que la dosis diaria puede subdividirse en tres o cuatro tomas después de las comidas. Esto con el fin de disminuir los síntomas de intolerancia. Finalmente tenemos una última opción que es el Alvendazol. Aunque no es tan bueno como los anteriores, tiene una efectividad moderada en los casos de estrangiloidiasis. Se puede dar 400 miligramos por día por tres a seis días en inmunocompetentes. Y en inmunosuprimidos puede darse 800 miligramos por día por seis días. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Ya nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.